No quieren perderse la segunda final del campeonato, por eso cientos de fanáticos desde muy temprano hicieron largas colas para comprar los boletos y ver de cerca el Allianz Aurich. ¿Desde qué hora estás esperando? Desde las 6 de la mañana, compadre, no pasa nada. ¿Desde qué hora estás esperando? 7 y media, venimos juntos nosotros. ¿A dónde vas a ir? ¿A qué tribunales? Oriente, 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 pero es una injusticia, pues, ¿cómo se va a acabar? Pues si todavía había ayer entrada, dicen que no hay. Dicen que es solamente un accidente, pero tengo la esperanza de que haya todavía a oriente o algo más, pues. El estadio Allianzista lucirá completamente lleno, ya que las 30.000 entradas puestas a la venta están agotadas. Los hinchas alzan su voz de protesta y se quejan de los revendedores. Que es una injusticia que, por ejemplo, uno entre y se lleve como 20 entradas de oriente, de sur, pero tiene que llevarlo justo 3, no más, no más. Es que ese Allianzista ve la manera de entrar, reventa, compra un accidente, pero hay que estar apoyando el domingo al equipo. Allianz y Aurich jugarán el domingo la segunda final de los play-offs que podría definir al campeón peruano.